Corazón 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 Yo te quiero Corazón 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 Yo te quiero, mi corazón Corazón, mi corazón Yo te quiero, mi corazón Espero que tú me quieras también Corazón Corazón, mi corazón Corazón, mi corazón Corazón, mi corazón Gracias por ver el video. Corazón, mi corazón, corazón, mi corazón, cálpame, mi corazón, yo te quiero, mi corazón. Ay, yo te quiero, te quiero, corazón. 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 Corazón.